bueno gente bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí estaremos en busca de la sexta victoria en solitario vamos a darle ahora andar mucho por por alameda menos 100, hay una pelea entre ese arbolito vamos a ver qué es lo que es vamos a ver se están desguabinando ellos con su espada el otro lo ha matado vamos a ver vamos a ver ahí está a ver con qué puedo uff rayos me dieron de otro lado vamos vamos claro que te está encondiéndote ahí tómalo que te mandaron baby jaja joder aquí viene el otro a ver si puedo tomarme un juguito tranqui uff rayos uy si me da con esa lanza granada y si verdad que no la cuento voy a meterme aquí en este arbolito madre mía si me agarra con esa ni la cuento vamos 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 si por fin hace el porciento curado mmm aún parece que no sabe dónde estoy a ver lo escucho por arriba uff está disparando de nuevo con el lanza granada ese se está acercando se está acercando se está acercando se está acercando vamos a ver si me da chance de curarme ok vamos bien hasta ahora vamos vamos que deseo obtener esa sexta victoria en solitario vamos a recoger esto sé que me va a ser más útil por aquí viene uno que se viene acercando se viene acercando vamos a sorprenderlo toma tu misilazo boom jaja pase buenas noches eso para que no te metas en las casas ajenas amigo mío jaja uy reventado llevamos tres kills nosotros aquí en modo rata jaja ay madre mía vamos a recoger esto wow tiene muchas cosas legendarias este tipo vamos a ver vamos a dejar esto aquí por si acaso bueno 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 la zona se está cerrando uff quedan pocas personas uff Dios mío por poquito ay 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 no 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 uff por poco me revienta ay déjame tomarme mi juguito ok lo ha matado me lleva el otro por acá hay otro también solamente quedamos tres yo y dos más tengo que tener cuidado con ese Dios mío la zona cerrando es esa zona que mata uff vamos a cubrirnos bien aquí lo siento pero voy a tener que curarme un poco aquí ok ok por suerte tenemos botiquín ok sin problemas no tan 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 vamos por la sexta victoria ok alright vamos tranqui tranqui sin problemas vamos a dejar que ellos se tiren ahí y se maten entre ellos entonces yo voy como el oportunista estamos también jugando con la skin de John Wick es una de mis skins favoritas ok ya aquellos dos se están acercando uno con uno que vamos a sumergirnos como submarinos vamos a ver si logramos tumbar los de arriba a ver a ver un regalo vamos cayó como un guineo cuatro kills solamente queda uno hay que andar con cuidado nunca se puede uno confiar en el último enemigo ok control ya se arriba y yo también vamos a tomar la altura a ver si la altura te da la ventaja no siempre pero te da una mejor visión hacia abajo ok se están corriendo por allá la zona ya ya no queda más zona a ver a ver escurridizo ese tipo vamos a ver la zona se está cerrando a ver que hago estoy esperando a ver si hace algún movimiento y si viene cerrando la zona ok creo que se está tomando un juguito vamos a ver si lo sorprendemos uff ahí menos 75 síguete cubriendo seguramente él está esperando que cierre la zona para sorprenderme ahi se cubrió ahi se cubrió a ver joder vamos a recargar el arma ahi crees que te va a salvar de esta eh y oh si señores victoria magistral hemos conseguido la sexta victoria en solitario y esta victoria quiero dedicársela a ese sakura 10 esta victoria es para carolina iraeta asi que espero que le haya gustado el video y nos veremos en la proxima nos vemos amigos chau